Atención muchachos, atención a los más pequeños de la casa, sé que son fans de nuestro próximo invitado. Esta es la música de AC & DC, el sonido preciso para salvar al lagarto más, más del lenguado de la televisión. Aquí está Burdoz. ¡Ah, sí! ¿Dónde están los cabros? ¡I'm waiting to live! ¡Sí! ¿Cómo está la gente? ¡Buena abuela! Hola. Compadre, quiero sincerarme con usted. Y la gente dice, oh. Lo he tratado pésimo, hermano. Y usted no se lo merece porque es un gran animador. Muchas gracias. Le he dicho momia, viejo decrépito, abuelo, facho. No, todo eso no lo ha dicho, pero... Pero es cierto. Ahora, quiero que te mojí el potito. Que se moje el potito. ¡Que se moje el potito! ¡Que se moje el potito! Goldborn o Bachelet. Pero si este es un programa de humor. No hablele cera, vamos a lo nuevo. Pero, Antonio, si ¿pa' qué estamos en la tele? ¡Pa' hablar estupideces, po! ¡Cahuíne, farándula, copucha, pura basura, hermano! También es cierto, pero ¿a qué se refiere? A ver. Mira, ¿tú creís que a la gente le gusta ver a un montón de imbéciles en un reality? ¡No, por malo! ¡No le gusta! Estamos cansados de esa estupidez. Cambien el contenido, pónganse vivos, po! Pero no, yo creo que a la gente le gusta este tipo de televisión. Si no, no tendríamos el rating que tengan los programas, po. ¿El qué? El rating. ¡Los ratis! ¡Los ratis! ¡Vienen los ratis! ¡Me van a agarrar con la merca, hermano! ¡Ah! Me pongo... Estoy hablando del rating. ¿El qué? ¿Rating? Sí, señor. ¿Qué es el rating, tío? El rating es el porcentaje de audiencia que tiene un determinado programa en un determinado canal en un determinado horario. Fui muy explícito. ¿Qué? Fui muy explícito. Ya, ¿y cómo se calcula eso? Bueno, existe una cajita que se llama People Meter. ¿Una cajita feliz? No, esta es una cajita electrónica que se instala en un televisor. Ya. Y ahí se ve cuando el televisor se enciende cuánta gente está viendo televisión y qué programa de televisión está viendo. Y supongo que todo Chile tiene esa cajita. No, Murdoch. No, Murdoch. No. No. ¿Por qué? Solamente 600 hogares y solamente en la región metropolitana. ¿Significa que el contenido de la televisión lo hacen 600 viejas menopáusicas y jubiladas? Y que ve la vieja menopáusica, reality, novela, pura basura. Por eso la tele es lo que es, pues estamos trabajando para la vieja de porquería, bro. Nada que ver, po. Ahora entiendo, por eso el cable es mejor. ¿Pero qué pretende usted, querido lagarto? Pretendo de que la gente se ponga cerebral, hermano, ya basta de la basura, compadre. El rating nos tiene a todos mal. Esta sociedad tiene, esta televisión tiene a todos los cabros chicos convertidos en tarados que se depilan las cejas y se hablan así, ya, hermano. ¡Oh, oh, oh! ¡Nada que ver, po! La verdad que los felicito. Realmente estoy muy de acuerdo con usted. Creo que ha dado en el clavo. ¿Ve? La campaña que usted está iniciando es maravillosa. Pero me avisan por interno de que está bajando el rating y sí que lo voy a tener que despedir. Muchas gracias, Sam. Oiga, no, no, no. Muchas gracias, esto ha sido el presente. Antonio, Antonio, no, espera. Yo sé subir el rating. Sí, ¿cómo? ¿Quieren rating? ¡Sí! ¡Que venga el rating! ¡Sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Toda la ley! ¡Eso! ¡Mijita, venga pa' acá ahora! ¡Ahora! ¿Te gustan los Kiko, Antonio? ¡Venga, mi amor! ¡Venga pa' acá! ¡Ahora, ahora, baila el lado de Antonio! ¡Baila el lado de un vuelo! ¡Venga en un viaje! ¡Eso! ¿Eh? ¿Cómo está la cosa, hermano? ¿Eh? ¡Para la música! ¿Cómo está el rating? Está subiendo, está subiendo. ¡Sigamos entonces! ¡Y ahora! ¡Sí! ¡Sin ropa! ¡Sin ropa! ¡Sin ropa! ¡Eso! ¿Cómo está el rating? ¡Para la música! ¡Está subiendo, está subiendo! ¡Está subiendo! ¿Está subiendo el rating? ¡Está subiendo! ¡Sigamos entonces! ¡Ya, mi amor! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Ahí! ¡Ahora, güey, yo! ¿Te la podí? ¿Te la podí todo bien? ¡Para, para, para la música! ¡Paremos, paremos, paremos! ¡Te tengo una buena noticia! ¡Pregúntame! ¿Qué? ¿Cuál es la buena noticia? ¡Tenemos todo el rating! ¡A dónde! ¡El rating lo tiene en uno opuesto! ¡Muy bien! ¡Fuerte el aplauso para Murdo! ¡Gagarto, Murdo! ¡Gagarto el adecuado! ¡Gagarto decrépito! ¡Gagarto irreverente! ¡Vamos inmediatamente! ¿Cuál es el desafío de esta noche? ¿Murdo contra quién? ¡Aquí está! José Órdenes, la Cone. Antonio, qué gusto de verlo nuevamente. Usted cada día más buen mozo. Muchas gracias, pero yo quiero decir que usted cada día está más estupenda, recuperada. La verdad que la veo con un físico impresionante. Estoy exultante y feliz porque logré bajar 2 kilos en 46 minutos. No me diga, liposucción. No, me afeité y me depilé. Oiga, ¿es idea mía? Usted como que hace ejercicio, lo veo como Cristiano Ronaldo. Sí, ¿quiere tocar? ¿Puedo tocar? Sí. ¡Ay, qué firme! ¡Ay, qué duro! ¿O el marcapaso? Sí, lo que pasa es que hago pesas. ¿Verdad? Sí, pero también me cultivo interiormente mi conciencia. Mire, qué oportuno lo que me dice usted, porque de eso mismo vine a hablar yo. Del cuerpo, de lo que sufrimos las mujeres con las dietas, lo que nos sacrificamos y que los hombres jamás van a ser capaces de hacer. Yo les pido que escuchen a Connie a partir de este momento. A ver, más fuerte el aplauso. ¿Cómo me veo? ¿Me veo rica? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo me siento rica, diosa, delgada y por sobre todo, flaca. Porque yo creo que el día que vamos a dejar de hacer dieta es cuando en la pieza del Ronnie Dance hay un afiche que diga, sonría, estamos filmando. Dicen que tenemos que ser flaca para sentirnos seguras y por eso terminamos pareciendo alambre eléctrico. Flaca, flaca, flaca. Yo tengo amigas tan flacas que para salir de la pieza no es necesario que abran la puerta. Delgada, delgada. Todas te dicen siempre, vístete de negro, que el negro te afina. Pero ¿qué? El negro no afina. ¿Acaso no lo ha escuchado el hermano del presidente? Jamás afinado. Hello, Dios mío. La sociedad y los medios no son nadie para decirnos que nosotros estemos delgadas. Señora, usted está gorda cuando se mira al espejo y de los lados se le ve al trasero. Ahí sí que uno está gorda. En ese momento está gorda. Todos nos dicen que vayamos al gimnasio. ¿Y qué hacemos cuando vamos al gimnasio? Nos ponemos enfrente de la máquina y estamos una hora y media, pero sacando superochos, chocman, chocolates, alfajores, comiendo como que se acabara el mundo. Hasta que se nos acaban las monedas, nos cambiamos de máquina y nos subimos a esta silla, que no avanzan. Y una como estúpida toda el rey. Cuando descubran en 100 años más esas bicicletas van a creer que nosotros éramos mongólicas porque bicicletas que no avanzan. ¿Cómo tanta ridicule? ¿Cómo que estamos locos? Tenemos que adelgazar, pero con estilo. La comida rápida, por ejemplo, es una devoción. ¿Quién no se ha comido una hamburguesa con mayo, lechuga, tomate, cebolla, pepinillo, ketchup, papa frita y bebida? Y la granda grande, la papa y la bebida, cuando pide la bebida, dice quiero con bebida light. Todos dicen que tenemos que salir del sedentarismo. Que la televisión engorda. Señora, la televisión no engorda. Yo soy así de flaca como me ve. O usted cree que si la televisión engordara, ¿cómo sería? Si vemos una mosca, se vuelve paloma, pe. Y si es una paloma, es una mosca. Estas cosas son raras. En las noticias de repente nos muestran cosas súper extrañas también. Porque todas las cosas son por arte de magia. Ejemplo, en el noticiero dice, se decomisaron 10 kilos de cocaína. Y de repente cuando lo muestran, tenemos solamente 5 kilos de cocaína. Por arte de magia. De magia, perdón, perdón, que me equivoco. Pero señora, ¿sabe qué es lo importante? Que nunca, nunca en la vida hay que preocuparse del cuerpo. Porque como uno se siente por dentro, es lo que proyecta hacia afuera. No es necesario ser estupenda, delgada, rubia, maravillosa como yo. No, ¿para qué? Para eso usted se cae muerta. De una, no. Lo importante es que usted se sienta bien. Porque los únicos que no nos van a ver flaca en esta vida son los políticos. Porque todo lo que han hecho siempre es tener la vista gorda. Muy buenas noches. Muy bien, así les pedimos a José Órdenes, la Connie en el día de hoy. El stand-up comedy es una disciplina complicada. Hay que hacer pensar y luego reír. Muy bien, Connie, ¿me esperas acá? Vamos a invitar a Murdoch. La opción número uno con la teclera es Murdoch. La opción número dos es Connie. Tomen sus tecleras, señores. Ustedes son el único jurado. Hazme reír. Hoy se puede ir un humorista de nuestro programa. Pero hay quienes quedarán inmunes y estarán mañana en la gran final de cada semana. Atención. Votación número uno para Murdoch. Dos para Connie. A partir de este momento, voten ya. Tenemos un solo jurado. Esta es la pantalla de Chilevisión. Esto es Hazme reír. Este es el duelo entre humoristas para esta noche. La decisión de ustedes favorece a... ¡Murdoch! Por lo tanto, Connie, te espero al final del programa. Muchas gracias. Mucha suerte. ¡Murdoch! Usted se va inmediatamente a su cueva para preparar la rutina de mañana. Porque mañana es duelo de los mejores. Mañana elegimos al mejor de la semana. ¡Fuerte el aplauso para Murdoch! ¡Murdoch! ¡Murdoch! ¡Murdoch!